La fusión entre cocina internacional y platos tradicionales fue uno de los puntos de partida para consolidar el programa Global Chef, una iniciativa culinaria implementada desde el 2003 que reúne a los más talentosos chefs ejecutivos de los más de 80 puntos de operaciones de Sodexo en el mundo para realizar muestras gastronómicas enmarcadas dentro de las tendencias y estilos de vida de una población multicultural. Hablamos con el chef español Aúl Campoy, quien nos contó pues todos los detalles. Él no habla así, ¿no? Sí. Perdón, él habla de la comunidad común y corriente, ¿cierto? Sí, señor. No de estos platos que están preparando por ahí en África y en Asia a base de insectos, ¿no? No, para nada. Las nuevas tendencias culinares más bien que podemos implementar en nuestra gastronomía. Aquí está la información. Bueno, usted, entonces se trata un poco de acercar las cocinas de los distintos países en los que está representado Sodexo a acercarla a otros países. En este caso pues trayendo la cocina española a los operaciones de Colombia. Igual que en su momento se hizo a otra vez y igual que se hace pues con otras más tranquilidades. Un poco básicamente es el intercambio de chefs acercando las cocinas de unos países a otros. Durante unas jornadas se puede durar una semana a 15 días como va a ser el caso de Colombia. Un poco el resumen de estas jornadas. Bueno, pues lo que se van a encontrar es y en lo que son las operaciones son platos de la cocina tradicional española. Una sopa de ajo que es muy conocida en todas las regiones españolas, tanto del norte como del sur. Cada zona se elabora de una manera diferente, pero al final básicamente son cocinas de base de la gastronomía española. Y luego se van a encontrar pues platos a base de carne de casi todos, a base de cerdo, de pollo o de ternera. Y son platos de nuestro día a día, de la gastronomía más servilla de la gastronomía española.